Ya estoy cansado de sentirte tan fácil Es todo, tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque déjame ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Tal que más tal si ayer vivía sin ti Tal que más tal si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila No te preocupes por mí Acostumbrado a todos Llorar y reír Hoy quiero decirte en mi vida Que aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Que tu historia estaba escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Necesito ir en tu voz para poder vivir En este mundo vacío Que estrenase mi alma Porque ha sido de mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Por tan veces intenté cambiar tu decisión Por tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Son un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora te lo estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Pues toda mi vida vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decían siempre te amaré Que te vayas Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Dejame un beso en la boca Antes de seguirte Deja tu almohada en mis brazos Porque ella te va No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Siempre que todo se acaba Al perderte a ti Deja mi cama caliente Hasta el invierno Que tal vez muera de frío Cuando tú no estés En el teléfono deja Grabado el poema Ese que un día te dije Lo recuerdas bien Por eso te quiero más Más que a mi vida más Y arrancame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arrancame el corazón Si a mi lado no estás Amor 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 Sé que quieres terminar lo nuestro Amor Sé que has olvidado Amor 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 Sé muy bien Que no vas a quedarte Amor 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 No me digas que eso es lo mejor, no me pidas que te diga adiós No decidas por mí, estar sin ti sé que será mi fin Que nada en ese mundo logrará, que olvide que te amo Todo intento ser en vano, no decidas por mí Que sin tu aliento no sé respirar, que el tiempo si te va se detenderá Que no sabré olvidarte, aun sin vida voy a amarte No decidas por mí Si señor, yo soy del rancho, y escucho a ti puras norteñas con sal Quisiera que te agarras en un mar profundo Y luego rescatarte yo, y resucitarte hasta el mundo Quisiera que te congelaras en un brío invierno Y luego cobijarte yo, y darte este calor que siento Hasta que tu amor me negaste, no puedo dejar De sentir un amor enterado, porque alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te odio y te amo, te olvido y te extraño Que rara porima para confundar Te recuerdo y te olvido, estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo, y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando, y luego en mis brazos Con mis besos podrete colmar De mi amor Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Usted es una burra que no me pidas Y tú tienes diario más de muy agachón Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito 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 que tú